Estas villas modernas de estilo rústico se encuentran en el centro de Aracena y gozan de vistas a un castillo del siglo XIII y a la Gruta de las Maravillas. Las villas disponen de aire acondicionado y conexión wifi gratuita y albergan una piscina y un jardín compartidos. Las villas de la estancia Villa Rosillo son de categoría superior, están orientadas al sur y cuentan con un salón con chimenea, televisión, reproductor de DVD, baldosas tradicionales y una cocina equipada con microondas y cafetera. El salón cafetería piratas del establecimiento La Estancia presenta una decoración de temática marinera con objetos navales auténticos, como el ancla de un galeón que data del siglo XB Chicaí. También hay varios restaurantes a 10 minutos a pie de las villas. Este establecimiento está situado en una zona tranquila de Aracena, a 12 minutos a pie del castillo homónimo, a 20 minutos de la localidad de Jabugo, famosa por su jamón, y a 1 hora y 15 minutos en Coche de Sevilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com